Ahora bien, ¿y si yo digo que con un correcto mantenimiento de la máquina, combinado con la monitorización de ciertas variables de funcionamiento, un usuario puede llegar a ahorrarse hasta un 75% en gastos producidos por avería? Ahora, siendo así, parece algo que debemos de empezar a tener en consideración. Bueno, pues este dato no he inventado, ya que lo que hemos hecho nosotros durante los últimos años es ir sensorizando diferentes equipos que han ido trabajando en diferentes condiciones, en condiciones reales, algunos de los cuales han sufrido averías, averías propias del funcionamiento, del desgaste normal del equipo. Y sobre todas las máquinas que se han analizado, que han sufrido averías, se han hecho todo tipo de pruebas para identificar tanto el origen de las averías como las posibles soluciones. Con este análisis, lo que se ha visto es que en un alto porcentaje los casos analizados tenían en común que la avería o bien estaba originada por un defecto de mantenimiento, en la mayoría de los casos, o bien de haberse hecho un correcto mantenimiento se podría haber detectado de manera previa, de manera preventiva y evitar que hubiese derivado en un problema mayor que por tanto va a tener un mayor coste de reparación.